San Blas de los Sauces Recorrimos una fábrica de secadora de frutas en recuperación en las talas. El objetivo es poner en funcionamiento el edificio y su maquinaria con una inversión aproximada de 4 millones de pesos. Además, visitamos la fábrica de dulces de Cuypan con el fin de ver la producción de bermeladas y dulces de naranja. La idea es capacitar a los productores para que se integren más a la producción del departamento. Calidad de vida para todos los riojanos. Gobierno del Pueblo de La Rioja.